Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martín. Muchos de nosotros llevamos años y años preocupados de la solidaridad que existe entre los despotas. No importan ideologías, los despotas históricamente se han ayudado, se han respaldado y podemos remontarnos hace 60 años atrás cuando Adolfo Hitler y Benito Mussolini suscribieron una estrecha alianza a la que se sumó en poco tiempo el Japón. En América Latina hoy, el despoto mayor o el despotismo mayor, Cuba, ha logrado generar una serie de pequeñas criaturas que no dejan de ser, por su tamaño y por sus posibilidades, grandes peligros para la democracia. Y me refiero a la Venezuela, de Hugo Chávez, hoy de Nicolás Maduro, a la Bolivia, de Evo Morales, a la Ecuador, de Rafael Correa, a la Nicaragua, de Daniel Ortega y por supuesto a la Cuba, de Raúl y Fidel Castro. Porque aunque este aparentemente esté fuera de circulación, la realidad es que todo parece indicar que todavía sigue ejerciendo una gran influencia. Hace unos días, aquí en la ciudad de Miami, un grupo de personas decidieron constituir, producir un foro de promoción democrática continental. Un foro que reunió a personas de diferentes países, en la que los ponentes tuvieron la habilidad y la capacidad de exponer perspectivas. Gracias. Pero lo más importante, en mi opinión, y para eso nuestras invitadas de hoy, Marta Menor y Gisela Parra, ambas fueron organizadoras de este foro, para que nos expliquen qué lo motivó, qué lo determinó, pero también cuáles fueron los resultados. Gracias una vez más por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarme. Gracias a ti. Marta, ¿qué motiva este foro? Lo que motiva mayormente es el insulto que se le hace al pueblo cubano de que el régimen de Castro presida hoy en día la CELAC. Como un régimen que lleva 55 años oprimiendo a su pueblo, puede estar presidiendo una organización que hable de derechos humanos y de libertades para económicas, cuando el pueblo de Cuba no sabe lo que son unas elecciones, ya en más de casi 60 años. Por ejemplo, yo nunca he tenido el derecho de poder votar en mi país, y eso es una de las cosas que a mí me motiva muchísimo en seguir en esta lucha. Después el ver cómo las izquierdas, por decirlo de una forma, de un unifomismo, Si, usar un calificativo aunque no lo representan. Aunque no lo representan, pero por darle ese calificativo, sí se unen en su ideología. Naturalmente en la democracia, la democracia es el peor enemigo de nosotros, porque tenemos que abrirnos a la diversidad. Si fuéramos todos a hacer una sola voz, pues no seríamos democracia. Pero de todas formas, lo que tenemos es que pensar en cómo podemos combatir esa ideología que no ha dejado de existir. Cuando cayó el muro de Berlín, se pensó que el comunismo ya iba en decadencia, que iba a terminar, y sin embargo se volvieron a regrupar en lo que es el foro de Zapavo, que tú conoces perfectamente. Gisela, como venezolana, como jurista, ¿cómo tú aprecias esta conjunción de intereses despóticos, autocráticos, que están más allá de la ideología desde mi perspectiva, pero que se suman, de que se unen, para tratar de extender sus proyectos? ¿Y este foro en qué medida abordó ese aspecto? Es que precisamente, aunado a lo que acaba de expresar Marta, también se trató de abordar algo que es sumamente importante en este momento, que es la ética democrática, porque estamos ante una inversión totalmente de los valores y de los principios. Cuando uno ve que se toma a la democracia como bandera, para, detrás de eso, implantar regímenes que son totalmente antidemocráticos y que solamente se legitiman con unas elecciones, que además de eso son elecciones fraudulentas. En mi país, todo esto que ha estado sucediendo actualmente en Nicaragua, con la reelección indefinida, aprobada con una reforma constitucional por Daniel Ortega, bueno, le permite entronizarse como lo hizo Chávez en el poder y además le otorga la ley habilitante para poder, por decretos, leyes, legislar en abierta contradicción con todo lo que significa democracia, con el respeto total a la institución. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? En este caso, los venezolanos. Y tú sabes bien que aquí si no hay ningún sentimiento nacionalista, porque yo amo a Venezuela tanto como a Cuba, porque es un país al que le agradezco mucho. ¿Hasta qué punto tanto los venezolanos, como los ecuatorianos, como los bolivianos y los nicaragüenses permitieron que se constituyeran, repito, constituciones originales, originarias, que los poderes públicos desaparecieran para que los dictadores de turno, en este caso Hugo Chávez, pudieran perpetuarse en el poder y refundar el Estado? En Cuba, el castrismo llegó al poder por la violencia, matando y fusilando. ¿Por qué los pueblos, y en este caso nos incluimos todos, no somos capaces de darnos cuenta cuando un gobernante de las características de Hugo Chávez llega al poder, que realmente lo que buscan es destruirlo todo? Es que en Venezuela fue la primera constitución que se formuló mediante la Asamblea Nacional. Cuando tú la lees, allí están establecidos la independencia y autonomía de los poderes, los derechos humanos contemplan una vasta extensión de esa constitución, pero ¿qué pasó cuando el régimen tomó totalmente el control del poder? Violó la constitución, por eso es que han tratado de hacer una nueva constitución a su medida, porque esta ya no le sirve. Allá hay una constante violación, no hay un artículo de la constitución que no haya sido violado por el gobierno. Eso es muy importante que lo destaque, porque la visión que tenemos mucho no es precisamente esa. Pero volviendo al foro, volviendo al foro, ¿qué es lo que produce que ustedes en este foro, más allá del CELAT? O sea, ¿qué es lo que logra que un grupo de personas de diferentes nacionalidades organizen algo tan complicado, donde tantas personas van a tener la libertad de expresar sus opiniones y sus valoraciones? Una de las cosas que nos motivan es el traer a colación la necesidad de que se tiene que crear algún mecanismo político que pueda servir de contrabalanza a la ideología dictatorial. Y sobre todo, estar preparados para las respuestas, no siempre ponerlos a ellos en la defensiva, no ser nosotros siempre los que te decimos a la defensiva. Hablando de las constituciones, como tú sabes muy bien, el pueblo cubano lo que quería en el año 59 es que se respetara la constitución del 40, del 1940. Esa fue una de las promesas que hizo Fidel. Esa fue una de las promesas que llevó Fidel al poder. Y sin embargo, no las cumplió y Cuba estuvo sin constitución. Pero no las cumplió y la clase dirigente cubana, y aquí tomo de nuevo el tema de Venezuela y en eso entre Cuba y Venezuela hay un gran paralelismo, no la cumplió, pero la clase dirigente cubana lo permitió. La clase dirigente cubana no rebatió, no rebatió la decisión de Fidel Castro de no volver a poner la constitución. La clase dirigente cubana, y yo no soy particularmente creyente, aceptó que retiraran el nombre de los estatutos que tomó de Dios de la constitución Fidel Castro. La clase dirigente cubana fue la que integró el primer gabinete de la revolución. Yo lo que creo, Gisela, es que en muchas ocasiones nosotros nos molestan tanto los regímenes precedentes que tenemos una gran vocación suicida, y por tal de ir a un cambio, que no tiene que ser precisamente un cambio positivo, cometemos estos errores. ¿Qué tú crees? Eso fue lo que pasó en Venezuela. Venezuela en la época democrática, al final de esos 40 años, en los últimos 10 años, se abandonó completamente la base popular. Y esa base popular fue engendrando un resentimiento que fue tomado hábilmente por Chávez, quien fue un líder carismático que logró conectarse con ese pueblo, que es mayoría en el país porque es más del 60%, y que se vio entonces como apoyado en ese resentimiento y ese odio que fue cultivándose y arropando al país al llegar a un extremo, que nosotros estamos totalmente enfrentados, bueno, como Caín y Abel, pues, prácticamente. Ahora, ¿qué nos motiva a nosotros precisamente ese abandono de la ciudadanía? Esa impotencia para la lucha, esa apatía que nos ha estado invadiendo, una aceptación, bueno, nosotros tuvimos una época en los primeros años de Chávez en que hacíamos marchas de un millón de personas, logramos el 11 de abril del 2002 sacar a Chávez, y lamentablemente la mala conducción de ese movimiento... Falta de liderazgo, es un problema serio que tenemos todos. Exactamente, pero ¿qué nos motiva en este foro? Precisamente, ante esa unidad que tú expresaste de los países, que es impresionante, como países que no le deben nada a Venezuela, que ha comprado conciencia con la billetera de los petrodólares, se pliegan sumisamente, se hincan de rodillas ante la ignominia de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que llegó la hora de que los ciudadanos de todo el mundo nos unamos, de todos estos países, nos unamos, nos organicemos y formemos de verdad un bloque que se haga sentir y oír en el mundo para repudiar, no solamente el sistema que se está imponiendo, sino esa complicidad criminal de los países, no solamente de los países del hemisferio, sino también de las organizaciones como la OEA y como la ONU, que fueron a rendirle peitesía al gobierno cubano en esta cumbre del CELAC. Marta Menor, el foro fue oficiado por Cultivemos una Rosa Blanca. Sí. El Cultivemos una Rosa Blanca, apoyar y respaldar este foro, implica de que sigue el compromiso de promover foros similares, actividades que coadyuven a que venezolanos, cubanos, ecuatorianos, nicaragüenses, pues trabajemos juntos para fortalecer nuestros puntos de vista, nuestros valores y establecer en cada uno de nuestros países una sociedad democrática. El compromiso de Cultivemos una Rosa Blanca está ahí. El compromiso está, pero tenemos que tener el apoyo muy grande de todos los países. Yo estaba oyendo a Gisela y me puedo poner a mí misma en ese lugar, como te pones tú. Es el caso de ella, es el caso de todos nosotros. Exactamente, las mismas palabras. Y precisamente para evitar que mañana sea otro país y Gisela esté sentada aquí oyéndolo, es por lo que es necesario, imperativo, que se cree ese grupo y que no solo sea Cultivamos una Rosa Blanca. Eso fue una idea que ha germinado, pero que germine entre todos, para que todos unidos podamos. Eso mismo que dice, nosotros lo hemos pasado, hemos sido ignorados por muchos años, las únicas voces que se oían, se han oído por las últimas cinco décadas, grandemente ha sido el del exilio cubano. Ahora vamos a permitir que otros hermanos vuelvan a pasar lo mismo que hemos pasado nosotros, eso es lo que tiene que abrirle los ojos a los gobiernos y a los demócratas y a todos los que creemos de verdad en la libertad, que nos tenemos que trabajar juntos. La unidad uno no es, es juntos, hacia la misma mitad. Con nuestras diferencias, con nuestras avenencias, diversidades, acentos, es el objetivo lo que no podemos perder de vista. Y para llegar tenemos que unir fuerzas, porque nosotros solos no podemos, ellos solos no podemos. Y esa fue la premisa de abrir el foro a todas las voces que estuvieron allí, para que vieran que se puede trabajar juntos, se puede. Y reunieron personas de diferentes nacionalidades, que eso es un aspecto importante, aunque a veces nos llevamos mejor con el vecino que con el hermano Gisela. Pero te digo una cosa, cuando uno en estos foros que son internacionales oye hablar a personas de diferentes países, uno se ve frente a un espejo reflejado hablando el mismo idioma, el mismo problema, a todos nos está pasando igual y hay que pensar que esto es un efecto dominó, que si tú ahorita estás bien, fíjate Colombia, Colombia está en una situación terrible, están a un paso de que la FARC se apodere de Colombia. Y si la FARC se apodera de Colombia, Dios nos libre al hemisferio, porque ahí sí es verdad que la región se va a ver totalmente afectada. Pero ahí hay un punto que tú acabas de mencionar, que es Colombia, que es un país clave y fundamental para el hemisferio como lo es Venezuela. Y yo creo que como lo son todos, pero unos un poquito más que otros. Hasta por su situación geográfica. Por su situación geográfica, etc. Pero, perdón, el caso de Colombia en particular. ¿Por qué el gobierno de Colombia asume esta posición tan permisiva hacia la FARC, pero a la vez también el presidente Santos llegó a decir inmediatamente que asumió posesión, que su mejor nuevo amigo era Hugo Chávez, un hombre que había movilizado a las Fuerzas Armadas venezolanas para enfrentar a las Fuerzas Armadas colombianas? Y además acaba de expresar que él sueña con ver a la FARC en el Congreso de la República de Colombia. Eso es una cosa impresionante. Yo veo a Santos, quien fue el ministro de la Defensa de Uribe, y no lo conozco. Porque es impresionante. Yo no sé qué es lo que lo mueve. Si es la ambición, si es sobrepasar a Uribe por la gestión que tuvo para quedar como el pacificador de Colombia, y no se está dando cuenta que está en una cuerda floja que puede conducir al precipicio a ese país. ¿Tú no te recuerdas a Rafael Caldera cuando empezó el proceso de pacificación? Sí. Hay que hacer concesiones. Hay que hacer concesiones. En un proceso de pacificación hay que hacer concesiones. Lo que tú tienes que hacer, las concesiones, cuando la capacidad del enemigo está agotada para seguirte haciendo daño. Exacto. Que las guerrillas venezolanas estaban agotadas cuando el proceso de pacificación de Caldera. Sí, totalmente. Que no es lo que está pasando en Colombia ahora. Simplemente lo que lo agarró una persona destruida y las integró y lo logró. Caldera fue muy hábil y no es el político venezolano de mi mayor simpatía. Sí, en esa época fue muy hábil. Fue muy hábil. Hay que reconocerlo. Marta, seguimos con el foro. ¿Tienen proyectado Cultivamos una Rosa Blanca y organizaciones que se puedan sumar? ¿Prepáren un evento similar al que ustedes dieron que, según lo que he escuchado en todas partes, fue un éxito? ¿Tuvo una real repercusión? Bueno, ese es el propósito hoy en día. Realmente nosotros mismos, esto fue algo que se elaboró en dos meses. Malamente, y yo inclusive un mes fuera de la Florida, como tú bien sabes. Y ahora, precisamente el sábado, todos los originales, lo que fue el comité, nos vamos a reunir para pensar cómo ahora podemos expandir, traer más organizaciones, ahora que ven que no es cuestión de protagonismo, ni de exasos, sino de trabajar para todos, de no vernos, estamos ahora, Venezuela se refleja en Cuba, Cuba se refleja en Venezuela, mañana se puede reflejar en Colombia, en Nicaragua, en el Ecuador, en la misma Argentina. Y eso es lo que queremos llegar a las organizaciones. Esto ya no es un problema de Venezuela, no es un problema de Cuba, no es un problema de Bolivia, es un problema del continente. Y si seguimos así, vamos a perder el continente latinoamericano completamente. Tenemos que pararlo, tenemos que crear algún mecanismo que por lo menos frene esa expansión de dictaduras y pseudo-dictaduras, como dice bien ahora, por cambios, fraudes, por elecciones compradas, todo eso hay que traerlo a la vista del público que no se puede permitir, que no se debe permitir, porque nadie gana y todos perdemos. Dísela, tú fuiste, si no me equivoco, una de las primeras mujeres que llegó a dirigir la judicatura de tu país. Tuviste una posición judicial muy alta. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que los jueces, que nosotros confiamos en los jueces, los consideramos las personas más probas de cualquier sociedad? Llega un momento que esos mismos jueces, no todos, por supuesto, y tú estás ahí sentada, que esos mismos jueces permitan que se establezcan dictaduras institucionales y que con sus decisiones avalen las decisiones del Poder Ejecutivo. Eso lo estamos viendo en Venezuela, lo vimos ahora recientemente en Nicaragua, como el Poder Judicial ampara, avala las decisiones del Poder Ejecutivo. Mira, lamentablemente en Latinoamérica, la democracia ha sido débiles, porque las instituciones no han sido lo suficientemente fuertes para apoyarlas. Cuando Chávez llega, no tenía ninguna persona ni en el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ni en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia le permitió convocar una Asamblea Nacional Constituyente mediante referendo consultivo, cuando eso era inexistente en la Constitución. Allí entregamos la democracia. Eso fue una cañona legal. Eso es lo que me refería. Ahí entregamos la democracia. Eso es lo que me refería al principio del programa, cómo la clase dirigente venezolana, a los cubanos nos pasó igual, o sea, no es que unos tengan culpa y otros no, todos tenemos culpas con diferentes variantes. La clase dirigente venezolana permitió esa manipulación legal. Se demostró que hay falta de valores y principios y que la gente actúa más por proteger sus intereses que por proteger los intereses del país, que es lo que verdaderamente es importante cuando uno tiene esas posiciones. Posteriormente hubo una comisión de emergencia judicial cuando se instala la Asamblea Nacional. El primer acto fue intervenir con esa comisión, el Poder Judicial, destituir y jubilar a los jueces, meter a sus incondicionales que no cumplen requisitos. Hay personas que tienen precedentes penales. Eso es lo que ha hecho Correa en Ecuador también. Exacto. Sí, pero no vimos a un juez boliviano de la corte dictando sentencia con hojas de coca que zumbaba y según como la caían, así decía que la sentencia era a favor o en contra. Y la misma corte boliviana ha reconocido el derecho de Evo Morales a perpetuarse. Y Evo Morales les dijo, ¿para qué ustedes están allí? Ustedes están allí para que lo que yo diga lo pueda hacer. Punto. Es impresionante. Hay que reconocer que es el más sincero de todos estos déspotas. Sí, de verdad. Dice lo que piensa. Yo lo leo. Sin hipoclesía. Lo hice con una tranquilidad. Ahora Marta, el futuro. El éxito del foro fue indiscutible. ¿Han ustedes recopilado los resultados? ¿Los están preparando para hacer una memoria del evento? ¿Las van a distribuir? ¿Se la van a hacer llegar a los medios, a la academia? ¿Qué van a hacer con esos materiales? Bueno, en este momento se están preparando el video completo del foro. Sí, que lo está haciendo Wenceslao Cruz. Que lo está haciendo Wenceslao Cruz y ha sido, bueno, no tengo que decir. Es una persona de mucho talento y con mucha preocupación por hacer las cosas bien. Es muy profesional, por lo tanto, está lo haciendo con mucho detalle para que todos los panelistas puedan tener su parte, que todo se vea. Fue un evento de siete horas, por lo tanto, lleva tiempo el editarlo y lleva muchísimo trabajo. Eso va a ser lo primero. Esperamos que antes del fin de semana se va a distribuir. Los DVD los van a distribuir. Sí, se van a distribuir. Se va a distribuir y se va a montar en YouTube cuando lleguen para que las otras organizaciones que así lo deseen, también lo puedan montar. En eso es lo que estamos trabajando. En lo otro, como ya te digo, pensamos reunirnos, como tú dices, para hacer un resumen de lo que hicimos bien, no tan bien, mejor, que se pueda cambiar. Fue muy rápido todo lo que se organizó, se cometen errores, no tuvimos suficientemente tiempo para darlo a conocer aún más. Hay personas que nos han llamado y, como yo no pude, estaba viajando. Todo eso, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta sin de seguir a otro. Que se debe decir, yo creo que sí, como dice Gisela, las bases democráticas son muy débiles en nuestros países. Y eso es un incentivo del foro. Esas bases hay que no crearlas porque existen ahí, pero hay que fortalecerlas, como ella dice. Hay que fortalecerlas y no es de un solo país, no es de un solo gobernante. Tenemos que ir reuniendo para que se puedan fortalecer esas bases. Eso es lo que se va a buscar. También se emitió una resolución del foro que fue firmada por los asistentes y se va a poner en las redes para que todo el que quiera firmar se adhiera. ¿Tienes en mente alguno de los aspectos, Marta, o tú, de los que se puso esa resolución? Sí, yo te puedo decir, una de ellas, naturalmente me voy a enfocar, porque es la que más se queda, la de Cuba, el régimen cubano, la dictadura cubana, ha firmado muchísimos tratados, varios tratados de derechos humanos, pero no los ha ratificado. Por lo tanto, es una firma y más nada. Inválida. Es totalmente inválida. La misma Asamblea Popular de Cuba se le han presentado, por ejemplo, en el proyecto Payala, las 10.000 firmas para que la Asamblea responda si se hace o no se hace. Lo lleva ignorando por años. Y sin embargo, se cumple exactamente lo que ellos en su constitución han establecido, pero la ignoran. Y esa es una de las cosas que se le pide a todos, a la OEA, a las Naciones Unidas. ¿Cómo ustedes se van a sentar con un régimen que ni tan siquiera su constitución es constitucional? ¿Por qué ellos mismos la ignoran? Sí, bueno, lo que está pasando en Venezuela. Sí, hay un sentimiento unánime en ese foro acerca de que democracia no sea una palabra, sino una realidad y el respeto a los derechos humanos esenciales y las libertades también podamos ejercerlos. Y hubo como una unánime expresión de que ese foro se convierta, así como en el foro de Sao Paulo, pero todo lo contrario, para luchar y fortalecer, rescatar, sobre todo rescatar la democracia. Esa es una misión que los ciudadanos, visto que los gobiernos están entregados, tenemos que formar ese ejército de lucha unida y organizada de la democracia. Muy breve, porque el tiempo se nos está agotando. Dicela, si me permite, ella ha usado la palabra que fue el tema del foro rescatar, y nosotros pusimos rescatar la doctrina Betancur. Tenemos que traerla otra vez. Como puede decirse claramente que un gobierno dictatorial no tiene silla en nuestra mesa. Eso es básicamente... Yo creo que Romulo Betancur fue el político latinoamericano más comprometido con la democracia y la libertad. Y lamentablemente fue traicionado por muchos de los presidentes, que después le sucedieron. Exacto. Porque la OEA es algo a discutir y a tratar un día. Ah, y ese es para otros. En particular, porque no solo ahora con Insulsa, la OEA expulsó a Cuba en el 62 del organismo, porque se convirtió en un punto inquietante y preocupante. Expulsó a Santo Domingo, porque también se convirtió en otro punto inquietante y preocupante. Sin embargo, en la OEA nunca expulsaron a la Junta Militar Argentina. O sea, son las contradicciones. Exacto. Yo creo que tenemos que ser solidarios contra todos los que violentan la democracia, derecha o izquierda, militares o civiles. ¿No crees eso? Claro, por supuesto que sí. Y yo pienso que este foro se ha prendido como una luz de esperanza de un camino que es el correcto a seguir para poder de verdad devolver la paz al continente que está totalmente en peligro en este momento. ¿Barda? Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice Gisela. Eso es lo que es el mensaje. El continente está en peligro. El continente está en peligro. Y este es el momento que tenemos que estar seguros de que no se pierde. La mano, no quiero decir la mano invisible, porque esa es la del mercado libre de Adams, pero hay otra mano invisible detrás de todo. Y más sangrienta. Y más, exactamente. Naturalmente, yo podría decir, pienso que la mano invisible es la de Castro. A Eudolce Rovina hace muchos años escribió un libro que se titulaba América Latina, un continente de erupción. Sí. Yo creo que realmente el continente está en erupción en este momento. En este instante. Porque las erupciones están dando resultados. Y sobre todo las elecciones que ahora vienen en el continente son muy pendientes de eso. Sí, hay que estar muy pendientes de eso, muy pendientes de eso, particularmente Nicaragua y El Salvador. Exacto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a las dos. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. No, no para encubrirla. No, no para encubrirla. No, no para encubrirla. No, no para encubrirla. No, no para encubrirla.